Miren esa fuente, está de miedo. Está como terrorosa. Señoras y señores, nos acercamos a la mansión. Encantada. Ahora sí, raza, ya venimos entrando. Si ven algunos arreglos de Halloween es porque acabo de pasar Halloween hace más o menos como un mes. Hoy es el día del turkey. Thanksgiving. Y a lo mejor por eso todavía hay decoraciones de Navidad. Entramos al gordo. Está bien puesto para entrar a la mansión. Anda dice y dice. Si ustedes recuerdan en el principio del video les mencioné que había alguien que había tirado un balazo adentro de un juego. Pues este es el juego. La mansión. Encantada de Disneyland. Tiraron un balazo acá adentro. Y ahorita entrando al juego donde esté ese balazo. Se los voy a mostrar. Para que sepan el lugar exacto. Y lo busquen. Traten de encontrarlo el día que vengan. A Disneyland. Donde quieras. Aquí en la mansión también tienen algunos de los mascotas que estaban en vida aquí con los dueños de la mansión. Y decidieron enterrarlos aquí en el juego. Acá hay otras tumbas, mira. En la mansión. Este juego está chingón en la noche. Es uno de los que más se retaca en la noche. Alcanzar a meterte bien es llegar temprano. Algunas tumbas de los que vivieron aquí en esta mansión de Disney. Sus espíritus siguen allá adentro. La neta sí. Sí da miedo. Chiquen los malos detalles de las puertas. Qué chingón. Sí. 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 ¿Qué pasa con mi, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! Please, come all the way in. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mira qué bonito! Qué bonito, ¿verdad? Hasta aquí descansábamos. ¡Gracias! 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 ¡Oh, el bútil! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Héh! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!